El CDP de 20 frente al equipo Belclox Samehi le dio la clasificación al conjunto CDPista de esta forma ya hay 3 con garantía absoluta de semifinal de playoff Pueblo Nuevo, Samehi y CDP G.U.G. tiene que ganar un partido más les restan el de hoy con CUPES y uno más con el equipo de Plaza Valerio a jugar baloncesto de 3 primer disparo, falla, adelante buenas noches Juan Sandilés Buenas noches Rolín Fermín Richard Hernández y todos los seguidores del baloncesto de Santiago así que el CUPES en un partido donde se juega su destino Paul habilitando rápido a Yao Ming que la sube para Santos Martínez de larga distancia y rompe la pizarra con el triple José Enrique Sué vota 3 José Enrique Sué, tu alcalde Chris Pérez contorsiona y utiliza el cristal en claro en claro, estamos para ti el saque de bola es Valentín Senador Miguel Paul marcado por Neil Hernández Paul dio la vuelta completa, se suspendió y ahí está el canasto, Bramalai está nítida, Bramalai Corazan, el agua es vida, no la desperdicia es Brugal, la perfección del roncesto la robó el equipo del barrio Libertad que también está buscando su entrada allá de manera automática logra una victoria, ahí está el jumper de Paul Bramalai está nítida, pruébala Spray, la verdad refresca Ocosa no tuvo buena recepción ahí el señor triple se animó no puede ser Martínez la lleva Paul por el carril izquierdo ahora es Liriano desde el codo izquierdo se queda afuera Ocosa se queda con ese rebote para el Coupes va por el centro Ocosa para Osvaldo que se animó de larga distancia entró y salió el rebote es para Santos Martínez Paul adelantado con Liriano dos contra uno llegó la defensa ahora para Rodríguez que viene por detrás el cristal Bramalai está nítida prueba la Bramalai Gatorade gana desde adentro 9-2 arrancando el equipo cuando la pierde ahí el Coupes la recupera Neil Hernández para Demar Johnson se queda afuera Cani García el hombre que está sustituyendo a Alejo Rodríguez rebotó ahí para los morados del barrio Paul de extra larga distancia otro triple José Enrique Sué vota 3 vuelve el mejor José Enrique Sué tu alcalde bueno hoy Paul con una actitud sumamente ofensiva algo que él no ha podido todavía alucir en esta liga excepto en el primer partido aquí pistó la raya de fondo el señor que manejaba el balón si así es Neil Hernández que está haciendo las veces de armador para el equipo Coupes cuando aquí hay tiempo pedido señor director 130 millones de dólares 130 millones de dólares para quitarle una espada con el pueblo ay mané yo con 130 millones yo hiciera una piscina y aquí al malecón amanecí contento pues yo me voy de rumba rumba me voy a gozar mi vida porque donde quiera me alma la rumba sube, sube, sube y yo voy a beber 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 mi raíz ueno papá, pero mira cuanta salud tuve, tuve eso es lo que se llama la gente está bien cuando pensamos de manera light hacemos el mundo más líquido refrescate con brama light hey gol con 7 principal ofensivo del GV que tiene posesión de balón cuéntale Juan Liriano quería meter otro triple pero no pudo ser la jugada número 1 dice Hernández que va al ataque solamente dos tantos para el equipo del CUPES y fueron los dos debajo de Chris Pérez después de ahí han sido nulos de reverso que buena bien alto claro en claro estamos para Timán Reservas el banco de los dominicanos así que los dos jugadores de la punta debajo han conseguido los cuatro puntos del CUPES batallado se la robó Cousa se la quitó de las manos a Adris Rodríguez el pase picado para Neal ahora Osvaldo el líder en triples ahí está José Enrique Sué vuelve mejor vota 3 José Enrique Sué tu alcalde con ese tiro de 3 hay un tiempo pedido por el dirigente Vicente Contreras nos vamos a la pausa señor director señor que le di ¿eh? entonces síguenos Somona antes te tenía agregada mi lista de números favoritos para hablar a mitad de precio y ahora que te agrega mi lista de números súper favoritos para hablar gratis todos los días a cualquier hora me entero de que agregaste a Linda y a Cris a quienes te los presenté yo y me enteré también de que agregaste a una tal Yaya pero tú sabes que Yaya pero ya Jaira mira Yaya eres tú con los móviles claro prepago todos tienen beneficios habla gratis con 3 números y con 10 números a mitad de precio a cualquier hora todos los días activa los marcando asterisco 111 numeral desde tu móvil bien regresamos torneo 36 dedicatorio al presidente de la república licenciado Danilo Medina por la copa claro claro está para ti sigue la narración con Juan Santiller bueno 5-0 una corrida ahí por parte del Cúper Paul ahora se quedó fuera rápido el contraataque del equipo del Cúper Pérez por la izquierda se la robó amigo Paul 3 contra 1 ventaja por detrás Min ahora con Santos Martín estafado para donde va la recuperó y está Bramalai está nítida pruébala Bramalai ahora que bien buce esto cosa que buen defensa que difícil se hace este hombre ahí en la zona pintada ahí está fajado con Garni García ahora llegó a la zona le sacó falta personal no comenta falta Corazán el agua es vida no la desperdicies Ministerio de Turismo de la República Dominicana la República Dominicana lo tiene todo van reservas el banco de los dominicanos Spray la verdad refresca comenta Rolín Ferdin es la primera de Garni García va a llevar a Ocosa a la línea de tiradas libre el equipo de Cúper buscando prolongar su sobrevivencia en el torneo en sexto el primero ha aprobado Ocosa tiene un tiro más es de 16 la distancia para el equipo del GUG ha aprobado de nuevo en sexto Ocosa así es y entonces ahora el equipo del Cúper está debajo de 5 cuando Paul inicia el ataque para los morados del barrio Libertad se la quitó Neal pero antes hubo falta personal no comenta falta Corazán el agua es vida no la desperdicies Swisher Dominicana S.A. Brugal la perfección de Ron la falta es la primera un 7-0 hasta el momento por parte del equipo no tenían 10 con distancia de 10 tenían 12 tienen 14 la gente del del GUG pero ha mantenido el equipo del Gupes una mejor ofensiva Ford llegó a 8 puntos ha aprobado su primer disparo le da distancia de 6 la máxima fue de 10 hace un ratito excepto los dos Ford bueno hay una sustitución Franklin Sabater entra para el equipo del barrio Garni García va a la banca que busca el dirigente Calcaña por este movimiento un chiquito por un grande si está raro poniendo más pequeño su equipo buscando quizás un poquito más de ofensiva pero hasta que punto pueda pagar por la estatura ahí está Johnson cayendo hacia atrás claro en claro estamos para ti Sprite la verdad refresca así que está jugando con 4 Garns ahora prácticamente el dirigente Calcaña con Min en el centro Santos Martínez ahí está otro triple José Enrique Suéz Foto 3 vuelve el mejor José Enrique Suéz tú alcalde para de que la mete la mete el santo que era lo que tenía que hacer en el juego anterior que usted comentaba no porque en la final es un lío tú verás es otro sazón el mismo Lamar Johnson si es correcto los momentos apremiantes hay jugadores que no tienen no son valiosos en esas situaciones Ocosa antes Yao Ming se quedó fuera el rebote disputado salió por el fondo pertenece al barrio Libertad cuando aquí hay un tiempo pedido señor director en 1888 don Andrés Brugal inició un legado del cual hemos disfrutado cada momento y cada paso para lograr uno de los mejores rones del mundo cinco generaciones de maestros roneros de la familia Brugal han cuidado y perfeccionado el secreto de nuestro ron para llegar a ser parte de la historia Brugal la perfección del ron la perfección del ron y la perfección del ron y la perfección del ron Conoce nuestros canales Ban Reservas Centro de Contacto Tu Banco Cajeros Automáticos Subagente Cerca y asterisco 960 Número Ahora tu banco fuera del banco Ban Reservas El Banco de los Dominicanos Una hora de ocho con 4.34 por jugar dominando el equipo del Gregorio Humano Gilbert en este partidazo para ambos conjuntos uno para garantía absoluta de su clasificación y Coupe tratando de prolongar aquí su existencia Santos otra vez veterano el Bramalai está lítida prueba la Bramalai en Mimar S.A. El Titi López nombre que hace un par de partidos atrás se adueñó del liderato de triples en la historia de este baloncesto ahí va con otro intento el Titi López quedándose fuera Santos Martínez está batallando los rebotes también Santos Martínez ayudando bastante que no es muy común en él que bueno por su estatura el G.U.G. necesita esto de que él pueda ayudar contribuir la perdió pero la recupera Rodríguez para el Barrio Libertad con Sabater Calela se queda afuera Ocosa con el rebote que bien driblea también mira de corta a corta ahí la llevó hacemos refuerzo para esta liga Neil llegó hasta abajo y utilizó la izquierda claro en claro estamos para ti la red de todo es posible jugada número 3 dice Paul la que va a utilizar el Barrio Libertad en esta gestión ofensiva en el uno contra uno hay defensa individual ahí para el equipo ocupen Liriano debajo con una sola mano antes falta personal no comenta falta Corazán el agua es vida no la desperdicies Ministerio de Turismo de la República Dominicana República Dominicana lo tiene todo Ban Reservas el banco de los dominicanos más dominicanos que nunca 75 aniversario ahora aquí forzó demasiado Liriano por suerte vino la falta personal de López hay sustituciones entra a juego Carlos Paulino por el equipo de Cúper se va a la Mark Johnson también entrará a juego aquí Brady Reyes Brady Reyes el sexto 1 de 2 Liriano aprobado el segundo Reyes por Osvaldo López así que el dirigente Contreras ahora con dos jugadores suplentes en cancha y uno viendo la situación del Cúper que es obligatorio ganar Reyes llegó hasta abajo con contacto y el carato es claro es claro estamos para ti el ahogado recibió falta personal no cometa falta Corazán el agua es vida por disposición del presidente Danilo Medina el acueducto cienfuegos es un hecho es una realidad corporación del acueducto y alcantarillado de Santiago Corazán se quedó fuera Brady Reyes tú decías Juan en cuanto a al Cúper realmente que ya cuando la situación tuya depende del vecino es difícil ahí está Calera con otro triple José Enrique Sué vota 3 vuelve el mejor José Enrique Sué tu alcalde porque lo que ocurre es que ellos han perdido varios partidos cerca en el último minuto le ha ido sí correcto además lo emocional tú pensando en una victoria de San México para que las posibilidades fueran mayores ahora son mucho más limitadas sí porque lo que ocurre es que si tomamos como partida cuando Cris Pérez recibe falta personal aquí que el 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 todavía todavía su situación depende de que el Plaza Valerio que es un equipo que está diezmado y descartado le gane al GV y ellos también vencer a Pueblo Nuevo que si está entero son tres cosas que tienen que darse para que el equipo ocupe vaya a la semifinal y eso cuando tú das demasiada larga a una situación que te está afectando pues esas cosas ocurren porque yo recuerdo un partido que le debe doler mucho que ellos tenían cuatro tantos de distancia en el minuto final y perdieron dos posiciones consecutivas y esa derrota le está pesando mucho ahora está aprobado aquí Cris Pérez en los dos disparos Rodríguez por el centro sin problemas Bramalai está nítida apruebala Bramalai lo gozó Jordan y también su padre ahí en los ciruelitos siempre están chequeando los juegos del barrio Libertad Freddy Reyes ahora con Carlos Orlando Paulino que voló el aro adelantado para Paul con Liriano que viene cortando por el centro utilizó la derecha antes Paulino le cometió falta personal no comenta falta Corazán el agua es vida no la desperdicies motores Super Gato el único motor con más de siete vidas distribuye AA Motors la para de las piezas y la falta personal de Paulino la primera cuando Liriano va a la línea de tiradas libre Liriano que se ha convertido en uno de los jugadores más importantes del equipo del GUG como nativo excepto los go aprobados en dos ocasiones aquí Liriano que llegó a tres 29-17 amplia distancia es de 12 ahora ahora descansa a Miguel Paul dirigente García y pone a Joan Ventura el inquieto Ventura en cancha ahora cuánto beneficio cuánto provecho le ha sacado el dirigente José García al equipo de GUG así es y Ventura rápido se hace de un rebote y ahí va el barrio al ataque para Liriano por la izquierda tomó el centro de vuelta a Sabater habilitado Yao Ming que la perdió la tocó Ocosa se va a quedar para el GUG Santos estaba reclamando la pelota y con razón y se no ha pasado nada gozó mucho hacia el fondo cuando verdaderamente estaba solo ahora qué bien está moviendo la pelota el equipo del GUG Santos su jumper queda afuera el rebote para Rodríguez fuerte entre dos ahí cuando hay un balón retenido y se va a quedar para el barrio así lo indica la regla de posesión alterna Super TV 55 el canal de todos con el mejor balonceto del país torneo 36 por Granita Basaka estaba a poner en juego Sabater y Liriano rápidamente se animó y se quedó fuera Paulino adelantado para Brady Reyes en el uno contra uno Reyes se suspendió con el cristal claro 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 estamos para ti el barrio Libertad después del saque de bola Valentín Senador Mercedes dice que corrió con la pelota Liriano cargando aquí y ahora sustituciones también por ambos lados primera vez por el barrio entra Jerry Jaques entra Mariano también Mariano Peña por el equipo salió cosa refrescando su principal es hombre el dirigente ahora Vicente Contreras y tratando de conseguir un poquito más de defensa y de velocidad en los contraataques ya estamos en el minuto final de este primer cuarto con mucho tráfico Chris Pérez se quedó fuera la recuperó el cupes pero pisó la línea de fondo Pérez va a pertenecer al barrio que gana una de 10 estoy viendo una nueva figura por el equipo de G.U.G.L. 18 sí Jerry Jaques Jerry Jaques ah bueno un dominicano radicado en Nueva York había jugado con ellos parece que Ventura ahí está el triple José Enrique Suéz vuelve mejor vota 3 José Enrique Suéz tu alcalde un daño tremendo aquí este 7 de Ventura Freddy Reyes otra vez no puede ser ahora Reyes con otro rebote dos rebotes y un triple en 3 minutos de juego desde que llega Ventura ese swing va otra vez de nuevo ahí va míralo Ventura se animó de nuevo ahora voló el aro debajo aquí más ropa Jaques Ramalai está nítida pruébala Ramalai va a vencer el reloj con 2 segundos Chris Pérez acelera se suspendió y el canasto es claro en claro estamos para ti finalizando el cuarto 34 para el barrio Libertad 21 para CUPES señor director el partido de la liberación dominicana concretar el sueño de guapos de una sociedad donde las mujeres y los hombres sean medidas en condiciones de igualdad de derechos por eso que viva la mujer de Santiago que viva la mujer de la partida de la liberación dominicana y que viva la mujer de todo el mundo Santiago va por más vota PLD compras un cuadro en 130 millones de dólares en 130 millones de dólares 130 millones de dólares para quindar a los que no para con el pueblo a ver mané yo con 130 millones yo hiciera una piscina y aquí al malecón que viva la mujer 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 papá pero mira cuánta salud tú es tuve eso es lo que se llama la gente te dije cuando pensamos de manera light hacemos el mundo más líquido refrescate con Brahma Light ¡hey! bien vamos al segundo cuarto la distancia es de 13 34-21 un equipo del Gregorio bueno dominando en todas las facetas buena combinación finalmente Reyes no puede lo que parecía es muy fácil el dirigente Contreras con un Quinteto prácticamente de la banca cuatro de los cinco son jugadores que salen como suplentes excepto Chris Pérez bajó un poco de altura estará buscando mayor intensidad defensiva Paul sacó la izquierda y ahí está el canasto es Brahma Light Brahma Light está nítida prueba Ministerio de Turismo de la República Dominicana República Dominicana lo dice el saque de bola es Valentín Senador y ya la tiene Chris Pérez 12 segundos se animó no le dio al aro la pelota va a pertenecer al barrio el dirigente Contreras va a poner otro jugador en cancha ahora y este es Marcos en lugar de Miguel Martínez ahí viene Franklin Sabater el equipo del barrio comenzó el torneo perdiendo perdiendo sus primeros dos partidos y está a las puertas de la clasificación aquí Sabater no puede ser Rodríguez con el rebote ofensivo entre dos tapado pero antes falta personal no comenta falta Cobrazán el agua es vida no la desperdicies motores Super Gato el único motor con más de 7 vidas distribuye AA Motors la para de las piezas ahora que bien se desmarcó aquí la repetición de Sabater como burló la defensa parece que aprendió mucho de Joel Ramírez y de los trucos de Joel Adrys de León Adrys Rodríguez perdón excepto su primero aprobado a propósito de Adrys de León está jugando en el baloncesto de Puerto Rico tengo entendido que estará alternando la cuota de participación saldrá más caro pero podrán mantenerlo si es que es factible o hasta donde el baloncesto puertorriqueño se lo permite así no se rompe la química por lo menos a pesar de que ellos jugaron hoy mejor sin él Paulino se animó no puede ser alto el rebote para Adrys Rodríguez claro un jugador de esa categoría sin embargo parece que tuvieron mucho más control del juego que bueno el cambio de dirección de Liliano recibió falta personal no comenta falta Corazán el agua es vida no la desperdicies por disposición del presidente Danilo Medina el acueducto Cienfuegos es un hecho es una realidad corporación del acueducto y el acantarillado de Santiago Corazán Brugal la perfección del ron más reservas del banco de los dominicanos falta personal consecutiva de Mariano Peña ahora lleva Liliano que luce algo contrariado hoy no está tan fino tan tranquilo luce con mucho más ansiedad que lo normal ha aprobado su primero todos sus puntos han sido desde la harina retirada libres en sexto también el segundo hay que significar Rolín Fermín y Richie que de producirse una victoria del barrio Libertad la semifinal arranca el domingo perfecto y porque ya no tienen importancia los partidos del domingo para completar la regular ya no tendría sentido mira y le conviene hasta el mismo torneo si va a pasar la clasificación porque en vez de tú comenzar la semifinal un miércoles que es el día más difícil si se quiere además tengo entendido la comisaría el domingo tengo entendido de que todos los partidos de los playoff entonces creo que hay televisión si si incluyendo los miércoles los miércoles ok Sabater se queda fuera Ocosa con el rebote Chris Pérez por la izquierda con Reyes cargó con la defensa falta ofensiva de Reyes balón para el barrio no comenta falta Corazán el agua es vida no la desperdicies Sprite la verdad refresca otro cambio del dirigente Contreras saca a Reyes y pone en su lugar a Joan Santos bueno por lo visto el dirigente Contreras está dirigiendo como si el equipo no necesitara este partido porque ha utilizado como nunca antes la banca yo creo que el único que no ha jugado es Noel Esteves ya en apenas 13 minutos de juego Santos habilitado debajo la finta y el canasto es Bramalai está nítida aprueba la Bramalai Gatorade gana desde adentro el saque de bola Valentín Senador ya lo tiene Marcos Rodríguez para el CUPES con Chris Pérez para Ocosa de larga distancia Ocosa no puede ser el rebote ofensivo tampoco por detrás Pérez si claro en claro estamos para ti primero dos puntos del equipo CUPES en este cuarto a los a 7 minutos 22 Pérez abilitó a Rodríguez que bien con la derecha Bramalai está nítida aprueba las reservas del banco de los dominicanos saque de bola Valentín Senador ya la lleva Marcos Rodríguez para el CUPES que pierde de 20 temprano Ocosa el uno contra uno la perdió la recuperó Paulino para el CUPES la puso corto no puede ser Liriano adelantado para Pou parada brusca de Pou atrás con Frank y Sabater Pou ahora ya llegó la defensa del CUPES ahora para Calela con Liriano Liriano y el triple José Enrique Suéz vuelve mejor vota 3 José Enrique Suéz tu alcalde bueno afinando la puntería está Liriano ahora que llegó a un total de Liriano de 9 puntos 8 por el equipo del GV así es cuando hay falta personal es de Sabater empujando y ahora le dobla la distancia en puntos el equipo del barrio 46-23 así nos vamos a la pausa señor director la nueva fragancia super gato CG250 güey comprate un motor super gato pa que te para calibrate un motor super gato pa que te para yo tengo un motor super gato que me te para porque me da energía cuando yo no uso esa marca y coge pa la agencia paga y tu también te la para no 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 te guía bien 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 comprate un motor que tu es lo mejor super gato 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 super gato cuando el mayor se daña su motor coge para doblear motor la para de la pieza dura y original dale presionar aquí el equipo del cup no le queda otra la distancia de 23 digo está presionando G.U.G. para sorprender y buscar la forma de romper el esquema marcado por el dirigente Vicente Contreras Ocosa no puede ser Joan Ventura para el equipo del barrio se quedó con el rebote abajo llegó Liriano no puede ser García con el tap falta personal no comenta falta corazón el agua es vida no la desperdicies carnaval popular los pepines 2016 del 15 al 20 de marzo presentaciones artísticas todas las noches juegos recreativos rifas concursos gala del carnaval domingo 20 de marzo 4 de la tarde pero falle el primero García y la falta personal se la llamaron a Ocosa su primera García falló los dos aquí pisó la línea de fondo Sabater va para el cup es la pelota y la va a poner en juego Balbo Titi López con un saque de bola Valentín Senador Chris Pérez con su equipo debajo de 23 Joan Santos con problemas presionando ahí la defensa del barrio Pérez ahora marcado por Joan Ventura que le comete falta personal no comenta falta corazón el agua es vida no la desperdicies Brugal la perfección de Romba Recebas el banco de los dominicanos más dominicanos que nunca el titi López a Ocosa tomó la línea de fondo Ocosa debajo claro es claro estamos para ti el arredo de todo es posible la lleva Franklin Sabater para el barrio después del saque Valentín Senador utilizó el bloqueo ahora de García Sabater la interceptó ahí Rodríguez para el Cúpez quedan 12 en el reloj de tiro al barrio hay una falta intencional pitada aquí se la cantaron al Tite que raro estaba marcándose la Chris Pérez el marco el 23 ah correcto o sea ahí está el 23 cuando entonces ya entra a la penalidad el equipo del Cúpez por eso entonces va a gestionar Joan Ventura si Ventura falla su tiro tiene opción a un tiro más y es que en ocasiones no hay nada más difícil que cuando te defiende un jugador joven con mucho frío y que en ocasiones todavía está un poquito crudo verde te da muchos golpes y hace la vida difícil entonces los estelares se molestan a más no poder se la robó Rodríguez ahí está el canasto claro en claro estamos para ti Sabatera ahora para Liriano por la derecha por la izquierda ahora se suspendió Garni García batallando el rebote se la llevó el Cúpez adelantado para Osvaldo López el Titi ahora con Ocosa Ocosa en el codo derecho ahora la sacó para el jugador Santos adelantado ahora para Liriano que trató de salvarla pero pisó la línea de fondo así que balón para el Cúpez cuando aquí hay un tiempo pedido señor director tiempo de de que tiene un compromiso con su gente compromiso con el futuro y compromiso con el presente con la vida y con el bienestar compromiso con los sueños y con la esperanza con la honradez y con el trabajo con la solidaridad y con la paz respetar cada uno de esos compromisos es lo que hemos hecho desde el primer día y vamos a continuar cumpliendo lo que prometemos a cada uno de los dominicanos para hacer lo que nunca se hizo gobierno de la República Dominicana haciendo lo que nunca se ha hecho esta es la nueva fragancia Supergato CG250 weeeey ya compra tu motor Supergato pa' que te para libra tu motor Supergato pa' que te para yo tengo un motor Supergato aunque me te para porque me la alija cuando yo no uso esa marca y coge pa' la agencia paga tú también de la para no, no, no te guía pie, pie, pie compra tu motor to, to, to que te fue lo mejor al para Supergato Gato, 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 Gato Supergato cuando el mayor se daña su motor coge para doblear motor la para de la pieza dura y original un millón de placas de reconocimientos hay una falta dice que hay falta quizás llamaron al jugador Paul del equipo del GUG el partido está de 20 con 4.56 dominando el equipo del Gregorio Humano la falta se la llamaron si a Paul su primera no cometa falta Corazán el agua es vida no la desperdicies estamos hablando de Julito Martínez en off aquí hay otra falta personal se la llamaron al jovencito Ventura repito le va a hacer la vida difícil él saldrá por 5 personales si los hábitos lo cuidan y evitan males peores así es el Titi la está buscando ya la consiguió marcado por Ventura que molesta mucho se suspendió el Titi pero la pelota aquí se va a quedar para el CUPES decía Julito Martínez para descanse llegó un momento fueron tantas las placas que le entregaron a Julito primero cosa de 3 positivo vota 3 José Enrique Sué tú alcalde le daban las placas a Julito si entonces Julito una vez me dijo viejete habla de conchilote dile que la placa no que un sobrecito que le haga acompañarle un chequecito si señor Adri Rodríguez debajo entre dos jugadores ahí y finalmente se la llevó el CUPES adelantado Osvaldo Titi López la puso con la derecha el Titi claro en claro estamos para ti Spray la verdad refresca bueno ligero aquí despertar del equipo cubiano buen momento han bajado la distancia y la presión le ha dado resultado aquí han precipitado los disparos del equipo el uno contra uno va a postear Rodríguez ante Ocosa aquí es fuerte y hay una falta personal no cometa falta Corazán el agua es vida no la desperdicies Spray la verdad refresca Gatorade gana desde adentro motores Supergato el único motor con más de 7 vidas distribuye en AA Motors la para de las piezas 5 puntos han conseguido en forma consecutiva los cubianos ahora Julito tenía una clase de ocurrencia tremenda él dice que se inventó lo de veterano dice viejete hasta la memoria las dos perdiendo y como así dio Julio dice no 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 en estos días estaba en la casa y se me olvidó el nombre de la mujer y hoy como no ya lo que hago es que le digo cosita la buena esa y lo de viejete era porque él decía son tanta la gente que me conocen y yo tampoco a veces que respiren son que yo le digo viejete a todo el mundo y luego resuelvo cuando de repente a esa persona le mencionan el nombre yo me identifico una ocurrencia creativo tremendo Julito sí señor una gloria del borde nacional Julito le gustaba mucho la casa y bueno Villavasquez entonces dice viejete ya estoy preso hasta la toto no me conoce y yo como así bueno es que le doy tanto en el caquito que ella dice che cojulito que cochita si señor que puntería el titi afinando el especialista titi lópez el triple jose enrique suez vuelve mejor vota 3 jose enrique suez tu alcalde pero mantiene su toque aquí Osvaldo López y ahí está el cup 35-48 le dio como julito a la malla chacho programa live está nítida pruébala dice ay llegó julito en la cabecita que no da oye viene social hay que darle un chis un poquito de chis para la transmisión no va ese viejito no falla Hernández corrió con la pelota balón para el barrio que ahora gana de 15 restando 2.30 del segundo cuarto Julito Martínez ahora su mejor fue el de Diloné una vez que se dice que salieron con dos muchachas y después Diloné falló y él se quedó con la muchacha y dice oye lo que me dijo la matita yo como así me dijo Diloné ese nada más corre ahí está el Titi López otra vez la puntería del Titi José Enrique Sué voto 3 vuelve el mejor José Enrique Sué tu alcalde bueno ahí está Titi con los tiros de 3 ya tiene un total de 3 de 3 y 1 de 2 ha llegado a 11 puntos Santos Santos empujando aquí falta personal ofensiva de Santos Martínez balón para el CUPES que pierde de 12 y vamos a ver aquí entonces si le están pidiendo la ratificación a Mercedes y el falta ofensiva de Martínez su número 2 no comenta falta Corazán el agua es vida no la desperdicia es Brugal la perfección del RON él validó el canasto no 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 ok así que de 2 el CUPES va por ponerse de 10 ellos estuvieron perdiendo de 23 es correcto o cosa por el centro el Titi con la izquierda no puede ser la manoteó un jugador del barrio así que se va a quedar para el CUPES con 14 segundos el CUPES jugándose su vida aquí y mira crédito aquí para Vicente ha conseguido buenos resultados de ese quinteto que integró Neil Hernández otro triple José Enrique Sué vuelve mejor vota 3 José Enrique Sué tu alcalde bueno le pegaron el partido ahora es de 9 así es el saque de bola Valentín Senador Fou para la brusca pero antes otra falta ofensiva para el barrio perdiéndola por la misma razón y aquí el balón es para el CUPES que viene por ponerse de 7 o de 6 con esta próxima gestión ofensiva así que cuando se va a renovar la acción la va a poner en juego para el CUPES Joan Santos y entonces vamos adelante señor director está ya cuando termine el bello estoy hablando con el corazón porque porque yo quiero estar nuevo lo que hace lo hace por ti eres su razón de ser santiaguero que lleva su patria en el corazón que trabaja por su pueblo sin descanso y con cesón no es un nombre de promesa o te enrique realidad es tu síndico el que te protegerá el amigo santiaguero es tu amigo de verdad José Enrique José Enrique es tu amigo santiaguero un amigo de verdad en 1888 don Andrés Brugal inició un del cual hemos disfrutado cada y cada paso para lograr uno de los mejores del mundo cinco generaciones de maestros roneros de la familia Brugal y perfeccionado el secreto de nuestro ron para llegar a ser parte de la historia Brugal la perfección del un que es un c El equipo del Cupes viniendo de atrás Se ha colocado a solo de 9 Llegaron a estar de 23 al minuto 6'25 Y en 5 minutos han logrado reducir esa distancia Y ahora es de solo Y posesión de balón Ocosa con otro triple Y se acerca el Cupes Enrique Sué Vuelve el mejor José Enrique Sué Tu alcalde 23 y ahora está de 6 solamente Cuando ya entramos al minuto final De la primera mitad Y ahí está el triple José Enrique Sué Vuelve el mejor Vuelve el mejor Vuelve el mejor José Enrique Sué Tu alcalde 16 en el primer cuarto En la primera mitad Mejor actuación de Ocosa con el cristal En claro estamos para ti Cuando el dirigente Su equipo ganando de 7 Aprovechelo señor director Quiero decir que esta Vuelve el mejor Vuelve el mejor Vuelve el mejor Vuelve la Kleión Sean medidas en condiciones de igualdad Por eso, que viva la mujer de Santiago Que viva la mujer del partido Y que viva la mujer de todo el mundo Santiago Votas Vota PLD Por Super TV 55, el canal de todo El país, opción Copa Claro Porque claro, estamos para ti Super TV 55 en vivo Doctor Oscar Govaira, torneo 36 Dedicatoria al presidente de la República Medina Sánchez Sigue la acción, sigue la narración Con el compañero Juan Santillero Ya los últimos 30 segundos de juego En esta primera mitad Paul, que acaba de encestar un trigo Se sacaron la pelota de las manos Así que se va a quedar para el barrio Con 13 segundos Arriba de 7 El barrio que estuvo ganando de 26 Martínez Ante la defensa ahí de Joan Hacia atrás Y el canasto es Bramalai Está nítida, pruébala Bramalai Sando Martínez Joan Santos ahora 8 segundos para finalizar Ocosa Lo va a hacer el mismo Ya miró el reloj Ahora pasó a Joan Uno atrás El jumper es bueno Claro En claro Estamos para ti Así que 45 para el barrio Libertad 48 para el CUPES Amigos Bueno, se puso el paso Llegamos a la mitad Nos vamos a la pausa Y en breve retornamos A esta gran arena del Cibado De todos los cargos Santiago de los 30 caballeros Compra un cuadro en 130 millones de dólares No, Álvaro No, Álvaro 130 millones de dólares ¿Para quitarme una parra con el polvo? A ver, man 130 millones Yo hiciera una piscina Y aquí al malecón No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 No, no No, no, no No, no Papá, pero mira Cuánta salud Cuéctate Eso es lo que se llamará Cuando pensamos de manera light Hacemos el mundo más líquido Refrescate con Brahma Light ¡Hey! Pero bueno Entonces síguenos, Somona Antes se tenía agregada Mi lista de números favoritos Para hablar a mitad de precio Y ahora que te agregas Los números súper favoritos Para hablar gratis Todos los días Y a cualquier hora Me entero de que agregaste Alín A quienes te los presenté yo Y me enteré también De que agregaste A una tal Yaya Pero tú sabes que Yaya, ya, ya Mira Yaya eres tú Con los móviles Claro Tienen beneficios Habla gratis Con tres números Y con diez números A mitad de precio A cualquier Día Actívalos Con mil habitantes De la zona oeste De Santiago Y viene a garantizar Más salud y vida A esta y otra comunidad Abundante Tratada y purificada Así llegará el agua Para proteger la salud De todos los habitantes De la zona oeste De Santiago El acueducto 100 juegos Ya es un hecho Corazón Es un país Que tiene un compromiso Con su gente Compromiso con el futuro Y compromiso con el presente Con la vida Y con el bienestar Compromiso con los sueños Y con la esperanza Con la honradez Y con el trabajo Con la solidaridad Y con la paz Respetar cada Con los sueños De los compromisos Es lo que hemos hecho Desde el primer día Y vamos a continuar Con Con A cada uno De los dominicanos Para hacer Lo que nunca se hizo Gobierno De la República Dominicana Haciendo lo que nunca Se ha hecho Estamos por Super TV 55 El canal de todos El mejor baloncesto Del país En vivo Desde la gran Doctor Hugo Baira Torneo 36 Dedicatoria especial Al presidente De la República Licenciado Sánchez Opción Copa Claro Porque claro Estamos para ti Brugala Van reservas El banco De los dominicanos Más dominicanos Que nunca Les acompañamos En los comentarios El pequeño Rony Fermín Narración De Juan San Que conversa Para todos ustedes Yo soy Richie Hernández Por Super TV 55 El Aquí están los comentarios De esta primera mitad Con el compañero El veterano Rony Fermín Gracias Richie Rony Fermín Junto a Richie Hernández Patín Patín En esta mitad Complementaria Partido que puede ser Decisivo Y Repetimos la información De que si se produce Una victoria del barrio La semifinal Arranca el domingo El domingo Aquí a las 5 de la tarde 5 de la tarde Correcto Santos Martínez Abriendo la pizarra De la segunda mitad Con el triple José Enrique Suez Vota 3 Fue el mejor José Enrique Suez Tu alcalde Despega de 10 El barrio Que ya tuvo una distancia De 23 A principios del Segundo cuarto O cosa Doblado ahí 8 en el tiro Posteando ahora La subió para Cris Pérez Dejó uno atrás Antes Sabater le cometió Falta personal No cometa falta Corazán El agua es vida No la desperdicies Motor es super gato El único motor Con más de 7 vidas Distribuye el doble A Motors La vara de las piezas El Titi López El líder en triples histórico De este torneo La puso en juego O cosa Ante Adris Rodríguez La dejó para Demar Johnson Que se animó Y ahí está Otro triple José Enrique Suez Vota 3 Vuelve el mejor José Enrique Suez Tu alcalde Rápido Arranca el barrio Aquí Con par de triples El Cupes Entonces se pone De 7 debajo Ahí está Santos Tomando el centro Buscando el contacto La tapó ahí Demar Johnson Él mismo la sacó Le dejó 5 solamente En el tiro Al barrio Y Franklin Sabater La va a poner en juego Con el saque De bola Valentín Senador Encontró a Yao Debajo Ahora de vuelta Para Sabater No puede ser O cosa Que driblea Muy bien el balón Ahí está Se la agitaron Ahora Adelantado Para Poque Deberá conseguir El tonqueo Claro En claro Estamos para ti Brugal La perfección Del rom 9 Ahora La distancia Para el barrio Niel Hernández Utilizó el bloqueo De O cosa Ahora para Chris Pérez Buscando los cortes Por la izquierda Para Johnson Interior Ahora con O cosa El gancho De derecha No puede ser Y Sabater Se lleva ese rebote Dejó a Chris Pérez Atrás Ahora Santos Martínez Llegó hasta abajo Con contacto Claro Claro En claro Estamos para ti Brugal La perfección Del rom Spray La verdad Refresca Por poco la pierde Titi La recuperó Niel Hernández Hernández Ahora Llegó hasta abajo Contorsionó Qué buena Está nítida Prueba la Gatorade Gana desde adentro Qué bien estado 9 puntos Para Niel Hernández Ball Para Rodríguez Ahora Inició su ataque Se paró Ahora Se quedó con el rebote Se la quitaron De las manos La recuperó Yao Habilitó debajo A Santos Que sacó la derecha Tampoco puede ser Es Liriano Ahora Hay un llamado De falta personal De O cosa No comenta falta Corazán El agua es vida No la desperdicies Por disposición Del presidente Danilo Medina El acueducto Cienfuegos Es un hecho Corporación del Acueducto Y Alcantarillado De Santiago Corazán Bueno Aquí O cosa Su falta personal Es su segunda Ahora Cómo lograron Remontar tanto Ahí la gente Del grupo En poca ayuda Para O cosa Rodríguez Para O cosa Utilizó la cortina Y O cosa Llegó hasta abajo Con el cristal No puede ser Del Mark Johnson Para el Coupes O cosa Interceptado Pero Chris Pérez La recuperó El Titi Otra vez Su especialidad El triplen José Enrique Suez Vota 3 Vuelve mejor José Enrique Suez Tu alcalde Switcher Dominicana S.A. De 6 ahora La distancia Para el barrio Po con contacto No va en el tiro Falta personal No comenta falta Corazán En el agua es vida No la desperdicies Cannaval popular Los Pepines 2016 Del 15 al 20 de marzo Presentaciones artísticas Todas las noches Juegos recreativos Rifas Concursos Gala de cannaval Domingo 20 de marzo 4 de la tarde La manoteo O cosa Se va a quedar Para el barrio La falta Se la pitaron Hernández Su segunda Tiene dos colectivas El CUPES Una El barrio Habilitado Liriano De abajo Ante Titi López Sacó la derecha Contra el cuadro Claro En claro Estamos para ti Gatorade Gana desde adentro El saque De bola Es Valentín Senador Dermart Johnson Boteando Llegó hasta abajo Y la derecha Es Pramalai Está nítida Prueba la Pramalai La pena Tiene un total De 7 puntos Johnson Que no sé Pero con esta liga Puede ser un jugador Mucho más productivo Se quedó fuera Calela Y la tiene Neil Hernández Ahora Sabater molestando A Cris Pérez Que se escapó Y llegó hasta abajo Con la derecha Pramalai Está nítida Prueba la Pramalai Spray La verdad Refresca De 4 Cuidado Los cubianos Que buscan una victoria Aquí Para mantenerse con vida Santos Martínez Se encontró Solo Apretó el gatillo Y el triple José Enrique Sued Vota 3 Vuelve el mejor José Enrique Sued Tu alcalde Tiene 8 de 10 La respuesta De Johnson Veterano José Enrique Sued Vuelve el mejor José Enrique Sued El alcalde Vota 3 El Tomaidak Aquí A nivel de 3 El tú me da Yo también Las veces que el cupes Ha intentado Acercarse O cerrar mucho más El marcador El barrio Encuentra la manera De despegarse Otra vez Ahí va Santos Otra vez Santos El triple José Enrique Sued Vota 3 Vuelve el mejor José Enrique Sued Tu alcalde De 7 La distancia Cris Pérez Rápido Ahora por el centro Se suspendió Con la derecha Brava Light Está nítida Pruébala Brava Light Como acelera Pérez En el campo abierto Este hombre Es imparable En esta liga Paul Miguel No logra burlar A Hernández Con Liriano Ahora Ante Titi López Liriano Vuelta completa ¡Wow! El cristal ¡Claro! En claro Estamos para ti Con este canastazo Nos vamos a la pausa Señor director Tiempo Tiempo Atena 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 Compran un cuadro En 130 millones de dólares ¿Dólares? No, Álvaro ¿130 millones de dólares? ¿Para que no lo pude para con el pueblo? Ay, mané Yo con 130 millones Yo hiciera una piscina De aquí al malecón Amanecí contento Yo me voy de rumba Me voy a gozar Mi vida Porque donde quiera Me alma la rumba Sube, sube, sube Y yo voy a beber Yo voy a beber Yo voy a beber Yo voy a beber Y yo voy a beber Y yo voy a beber Yo voy a beber Yo voy a beber Yo voy a beber Mi raíz mano Papá, pero mira Cuánta salud Tú ve, tú ve Eso es lo que se llama La gente está diente Cuando pensamos De manera light Hacemos el mundo más líquido Refrescate con Brahma Light ¡Ey! Pero ya... Ya, ya, ya Entonces síguenos, Somona Antes se tenía agregada Mi lista de números favoritos Para hablar a mitad de precio Y ahora que te agrega Mi lista de números Super favoritos Para hablar gratis Todos los días Y a cualquier hora Me entero de que agregaste A Linda y a Cris A quienes te los presenté yo Y me enteré también Que agregaste a una tal Ya, ya Pero tú sabes que Ya, ya, ya Pero ya, Jaira Mira Ya, ya Eres tú Con los móviles Claro prepago Todos tienen beneficios Habla gratis Con tres números Y con diez números A mitad de precio A cualquier hora Todos los días Actívalos Marcando asterisco 111 numeral Desde tu móvil La distancia es de siete Ahora Setenta y dos Sesenta y cinco El G.U.G. Vuelve a presionar Un poquito el balón Está sintiendo aquí La respiración Del equipo pepinero Oh, Cris Pérez El TAB El programa Light Está nítida Pruébala Bramala De cinco La distancia Para el barrio Ahora Qué energía Tiene Gris Pérez Cuando Sí Sabater Se la cruza por detrás Con Miguel Paul Que está en un rol Mucho más ofensivo Hoy Hey Se escapó Hasta abajo No puede ser Johnson La recupera Con Nido Hernández Para el CUPES O cosa por el centro Decide esperar A sus compañeros Hernández Ahora En control Titi Debajo Bramala Está nítida Pruebala Bramala Y Spray La verdad Te refresca De tres Ahora El saque de bola Valentín Senador Para el barrio Que busca su clasificación Con una victoria De lo contrario Hay juego el domingo Se escapó Qué buena Con la derecha En claro Estamos para ti Van reservas El banco de los dominicanos 75 aniversario El saque de balón Valentín Senador Para el CUPES Que está debajo de 5 Cris Pérez Por la derecha Por la derecha La subió Para Ocosa Ahora Para Bermond Johnson El rebote ofensivo De Cris Pérez Nuevo reloj de ataque Para el CUPES Cris Ahora Voló el aro Santos Martínez Para Miguel Paul Por la izquierda Con Liriano No puede ser El rebote Ofensivo De Adrís Un drivo La falta Y el carasto Claro Claro En claro Estamos para ti No comenta falta Corazán El agua es vida No la desperdicies Por disposición Del presidente Danilo Medina El acueducto Cienfuegos Es un hecho Es una realidad Corporación Del acueducto Y el alcantarillado De Santiago Corazán Switcher Dominicana S.A. Van reservas El banco De los dominicanos 75 aniversario Emi Mar S.A. Fue un golpe de suerte Aquí el rebote La falta No pudo capitalizarla Pero por lo menos Le da un desahogo La distancia Ahora es de 7 Para el equipo Del G.U.G. Ante un CUPES Que llegó a estar De solo 3 Doblado ahora Pérez Tiene que subirla Para el Titi López Ahora con Demar Johnson Otro intento Tampoco puede ser La sacó Cris Pérez Balón Para el Barrio Que gana De 7 Y el saque De bolas Valentín Senador Estamos en el tercer cuarto Retando 2.45 Por jugar El CUPES Buscando una victoria Que les mantenga Vivas las esperanzas Con miras A la Semifinal Sabater 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 No puede ser En la lucha Por el rebote Hay una falta Personal No cometa falta Corazán El agua es vida No la desperdicies Más reservas El banco De los dominicanos Spray La verdad Refresca Pero pescaron Aquí Empujando Al Titi López Desplazando Al Lidiano Que le había ganado La posición Y viene la falta Personal Del Titi Que es Su segunda Así es Carlos Orlando Paulino Entra en su lugar La tiene Yao Min Para Santos Martínez Ahora Ante Johan Santos El balón Salió por el fondo El mismo Santos La sacó Se va a quedar Para el barrio Pero con nueve En el tiro Y entra Marcos Rodríguez De nuevo Para el CUPES Sale El Niel Hernández Rodríguez Calela Santos Ahora Su intento Nueva vez Yao Con un segundo Yao Contra el cuadro Claro En claro Estamos para ti Llegó a dos Abris Rodríguez De nueve Despega El barrio Libertad Ocosa Inicia el ataque Se la manoteó Sabater Para Pérez De nuevo Ocosa Entre dos Sacó el gancho No puede ser Santos Martínez Adelantó para amigo Paul El uno contra uno Paul Con la izquierda Ahora Claro En claro Estamos para ti Brugal La perfección Del run De once Despega el barrio Un rally aquí Tremendo Por parte del GV Un momento preciso Se fueron de once Y han estado Dominando Ahora Ocho cero En el rally Le dieron un piquete A los ojos Ahí a Cris Pérez Falta personal No cometa falta Corazán El agua es vida No la desperdicies Brugal La perfección De Ron Spray La verdad refresca Cuantos recuerdos Silvio Paulino Oh Piquete Dominicano de espectáculo Ese era realmente El verdadero protagonista De la lucha libre profesional Que da la vida Era el genio Pobre Le dio la fama A Jack Benejo Creó Ese fue el ideólogo El estratega De Y le pega Le pega Le pega El hijo de Doña Tatiga Tiquiti 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 Sí, sí Así mismo es Liriano Se escapó Por el fondo Corto El pase Ahí debajo A Santos Martínez La pista Tapado ¿Para dónde va Santos? Liriano ahora Con cinco en el tiro Falta personal No cometa falta Corazán El agua es vida No la desperdicies Motor es super gato El único motor Con más de siete vidas Distribuye Doble A Motors La para de las piezas Ahora una de las cualidades Que tiene este muchacho Liriano Es guapo Es fajador Y eso tiene ese objeto Todo el mundo se mete A buscar el balón A ayudar Bloquean Y es lo que lo ha hecho Ese conjunto Que luego de dos derrotas Haya repuntado En el stand Este conjunto Que está defendiendo El título obtenido El año pasado Ese fue el primero Liriano Yo siempre me he preguntado Veterano ¿Por qué ese fenómeno Que causó De popularidad En la lucha libre No se mantuvo? Porque en otras latitudes Se han mantenido Por ejemplo En Estados Unidos Bueno Porque el alma Era que Silvio Paulino Y desapareció No eran realmente Los propios El creó Los días venenos Él alimentaba Ese ídolo Y a Relámpago Hernández El problema es que No apareció Quien hiciera ese trabajo De ese guimiento Si señor Y el antagonismo Entre Relámpago Y ya veneno Creó esa situación Y yo Y los rudos Y Con las entrevistas Y los técnicos El mismo Esas entrevistas Que hacía Eso era un éxito Cuando Alberto Tamar Entrevistaba La cuadra ruda Y una vez Le cayeron A Correa Y el famoso Salami La repartidera No, no, no Creó Ese tipo fue un monstruo De Silvio Yo recuerdo las filas En Radio Norte Cuando rifaban Las boletas En Meridiano Deportivo Sí, sí, recuerdo Oye, le daban La vuelta Ahí a la Benito No, no Eso era un encándalo Realmente Y venía ya Un carro rojo Es un desfile Y esa cosa Así es Y se desmontaban juntos En el monumento Y se separaban En dos juegos diferentes Minuto final Del tercer cuarto Amigos de 10 Está arriba El Barrio Libertad La lucha se presentó Aquí varias veces Cuando era el Palacio De los Deportes A casa llena Ay, cuántos recuerdos Miguel Paul De extra larga distancia Ahí está el triple José Enrique Sué Vota 3 Vuelve el mejor José Enrique Sué Tu alcalde Despega de 13 El Barrio Libertad Que busca clasificar Esta misma noche Homeriza Bloqueado ahora Por Mariano Peña Se animó De larga distancia Rodríguez El triple José Enrique Sué Vota 3 Vuelve el mejor José Enrique Sué Tu alcalde En el saque Falta personal No cometa falta Corazán El agua es vida No la desperdicies Bueno, buen disparo Este jovencito Rodríguez Da cierta vida Pero vino la falta personal Y lleva Paul A la línea de tiradas Libre Aquí se excedió Un poquito Motivado Por ese disparo De 3 Ahora que el genio De Silvio No, yo recuerdo Con él le pega Le pega la codera Sí, señor Viene la ambulancia No, ese tipo Mira Delgadito Pero con un estilo Y una voz Fue el cerebro Fue el cerebro De Dominicana De espectáculo ¿Verdad que llamaba? Sí, sí Suena la ambulancia Sí Bueno, Paulino Pérez Andó por ahí Él era parte Del departamento De prensa De la República De Dominicana Y Paulino Pérez Fue parte De todos los departamentos De prensa del mundo Y ha trabajado En todos los periódicos Del país Ay, caray Técnico boxístico Sí, así es Sí, de la cuadra De ese grupo Trabajó con el Vampiro Tocado En Dominicana De espectáculo Oh Sí No relajes Sí, señor Y el Puma Sí, sí O sea, que pertenecía A los rudos Sí El hombre estaba fajado ahí Con una revista Que se hacía Quincenal también ¿Qué tiempos aquellos? Yo recuerdo ahí El local De los decimosquintos Juegos Centroamericanos Y del Caribe Veteran En la casa De Leandro En En la General Cabrera En la General Cabrera Correcto Estaba frente ahí Al Camino Real Acá se va Ah, bueno Luego se mudó ahí Sí, sí ¿Qué tiempos es eso? Dejan Jerónimos Ahí está El triple de Jaques José Enrique Suérez Un doble Claro 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 Estamos para ti Así finaliza El tercer parcial 88 para el Barrio 74 para el CUPES Nos vamos a la pausa Señor Director Este es un país Que tiene un compromiso Con su gente Compromiso con el futuro Y compromiso Con el presente Con la vida Y con el bienestar Compromiso con los sueños Y con la esperanza Con la honradez Y con el trabajo Con la solidaridad Y con la paz Respetar cada uno De esos compromisos Es lo que hemos hecho Desde el primer día Y vamos a continuar Cumpliendo lo que prometemos A cada uno De los dominicanos Para hacer Lo que nunca se hizo Gobierno de la República Dominicana Haciendo lo que nunca se ha hecho Esta es la nueva fragancia Super Gato CG250 Cómprate un motor Super Gato Pa' que te para Libra tu motor Super Gato Pa' que te para Yo tengo un motor Super Gato Aunque me te para Aunque me da energía Cuando yo no uso esa marca Y coge pa' la agencia Y coge pa' la agencia Pa' que tú también De la para No, no, no Te quilla bien, bien, bien Compra tu motor Que esto es lo mejor Super Gato Gato, 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 gato Super Gato Cuando el mayor se daña su motor Coge para doblear motor La para de la pieza Dura y originales Bien, estamos de regreso Se desmonta el equipo del Del GUG Y se despega de 14 Frente al Coupe 88-74 Un Coupe que llegó a estar de 3 Así es Otra vez Distancia doble Para los del barrio Ahí está Jaques Jerry Jaques Para Rodríguez Cortando Joan No vale el canasto Antes Falta personal No comenta falta Corazán El agua es vida No la desperdicies Van reservas El banco de los dominicanos Más dominicanos que nunca 75 Aniversario Ahí está Rodríguez Con Franklin Sabater Para la bruca Para Rodríguez En Aliu Ahí está Claro En Claro Estamos para ti Sprite La verdad refresca Que buena magia Que buena finta Para la habilitación De Adriss Buena lectura De laboratorio Así es Mariano Entre todos Brahma Lai Está nítida Pruébala Brahma Lai Los primeros puntos Para Mariano Los primeros puntos Del Coupe Que está presionando Ahí está Se la sacaron A Joan Ventura Pero finalmente La va a recuperar El Coupe Va a ser Bernardo López El saque de banda Valentín Senador Para los del barrio Que buscan Inscribirse En la semifinal Ahora no llegó El tiro de jaques Ay Este si fue un piquete A los ojos A Santos Martínez Falta personal No cometa falta Corazán El agua es vida No la desperdicies Por disposición Del presidente Danilo Medina El acueducto Cienfuegos Es un hecho Corporación Del acueducto Y el alcantarillado De Santiago Corazán Ahora Santos Martínez Que mal y mal No tienen la pelota Miren ustedes Porque casi siempre Los movimientos Son los mismos Para ser ofensiva No se queda Con la pelota Encima Tiene que llevar Hacia abajo Para dispararse Ahora tiene una excelente Buñenga Sobre todo La distancia La falta personal Se la llamaron A Marco Rodríguez Su segunda Y Santos Convierte uno de dos Aprobado Tiene 26 puntos En su cuenta Personal El CUPES Ahora Atacando Está debajo De 15 Paulino Se animó Y no puede ser Mariano Con rebote Tampoco Diputado Le cayó a Joan Ventura En las manos Detiene el ataque Y ahora la adelanta Para Sabater Interior Para allá O con la izquierda No puede ser Adelantado Para CUPES Chris Pérez Ahora Pérez llegó Hasta abajo La sacó Para Carlos Orlando De vuelta Por el centro Hay balón retenido Y el balón Es para el barrio Así lo indica La regla De posesión alterna Así que La recuperó El GUG Y ahí va Frankie Sabater Con su equipo Arriba de 15 Sabater Por el centro La flota Bora Chao Con el rebote Ofensivo No puede ser Tampoco Chris Pérez Rápido Por el centro Va a llegar Pérez Su velocidad Bien alto Se salió La pelota Pero antes Falta personal No comenta falta Corazán El agua es vida No la desperdicies Las reservas El banco De los dominicanos En mi mar S.A. Comenta Rolly Bueno Trayamano aquí A Jaques Es su primera Y va a llevar A la línea Tirada a Ríbez A Christopher Pérez Chris 76 por 91 De 15 Dominando el equipo Del GUG Que ha estado Dominando Todo el camino La distancia Mayor Fue de 23 En el minuto 6.25 Del segundo cuarto Cúpez Logró colocarse De 3 puntos En el minuto 3.47 Del tercer cuarto De repente Terminaron Abajo de 14 Pérez Enseptó 1 de 2 Aprobado Y la distancia Ahora es de 14 Así es Así es Cuando restan 8 minutos Y un segundo Para cumplir El cuarto parcial Sabater Picado el pase Para Lidiano Que llegó hasta abajo Y sacó la derecha No puede ser Antes Falta personal No cometa falta Corazán Y el agua Subida No la desperdicies Spray La verdad Refresca Bueno vino la falta Personal Para Lidiano Que tiene en su cuenta Particular Un total De 13 puntos Y va a la línea De tiradas libres 7.55 Todavía resta Mucho baloncesto Y se han estado Quedando cortos Algunos tiros libres Esto es un síntoma De cansancio De agotamiento De sus jugadores Lidiano Incentró el segundo Aprobado Llegó a 14 Ahí va Entonces el Cúpes Que ahora está Debajo de 15 7.45 Cris Pérez Por el centro Sacó la izquierda Buena Bramalai Está lítida Pruebala Bramalai El saque de fondo Ahora para los Del barrio Libertad Valentín Senador Santos Martínez Se la cruzó Por detrás Se la manotearon Ahí perdió el ritmo La sacó para Paul Ese balón Entró y salió Ahí va El Cúpes Con Joan Santos Santos Y le pitaron A Santos Martínez Una falta personal No comenta falta Corazán El agua es vida No la desperdicies Gatorade Gánate este adentro Es la tercera De Santos Martínez Hay sustituciones De nuevo Se va Marcos Santos Del equipo Martínez Rodríguez Rodríguez Ahí la tiene Neil Hernández Tomó la izquierda Ahora la sacó Para Cris Pérez Con ocho en el tiro Pisó La línea del lateral Izquierdo La pierde El Cúpes Y ahora va El barrio Al ataque Con el saque De banda Valentín Senador A Janel Liriano Con Miguel Po Ya está En el área Ofensiva Del lado Del GUG Ya Ola quiere Ahí la tiene Ante la defensa De Mariano Peña Encontró debajo A Santos Tapamos Santos Pero antes Falta personal No comenta falta Corazán El agua es vida No la desperdicies Motores Super Gator El único motor Con más de 7 vidas Distribuye Doblea Motors La para de las piezas Bueno buena gestión Aquí del jovencito Joan Santos Que pareció tapar Limpiamente A Santos Martínez En el matchup Pero no Lo condenaron La puerta personal Lleva ahora Santos Martínez A la línea De tiradas libres Enceptó el primero Santos Martínez Nativo de la vega Donde juega Como jugador local Y un gran Enceptador Sobre todo De larga distancia Aprobado Aprobado En dos ocasiones Tiene 28 puntos Bueno Hay un tiempo Si así mismo es Con 15 A la distancia Para el barrio Aprovecha Señor director Estoy hablando Con el corazón Porque Porque yo quiero A la distancia Porque hace lo hace Por ti Eres su razón de ser Santillero que lleva Su patria En el corazón Que trabaja por su pueblo Sin descanso y con sazón No es un nombre de promesa O se enrique realidad Es tu síndico El que te protegerá El amigo Santiago Es tu amigo De verdad O se enrique O se enrique Es realidad Es tu amigo Santiago Un amigo De verdad Bueno estamos de regreso La distancia es de 15 6.47 Se está llegando ya A la mitad De este último cuarto El equipo de Cooper Tiene que apurar Demond Johnson Su jumper Bueno Brahma Life Está nítida Aprobada Brahma Life Bueno llegó a 12 En un saltito De Demond Johnson Así es Va al ataque ahora El equipo del Barrio Se suspendió ¡Oh! No vale el canasto Es falta ofensiva Vamos a ver aquí entonces Sí Están marcando el canasto Válido Y entonces ¿Lo validó? Sí Correcto Vamos a ver ahí entonces Porque le está diciendo que no No dijo que no Pero No está No vale No vale 94 Así es Entonces Al ataque ahora El Cúpes 6 minutos Con 10 segundos Cris Pérez Ahora Se animó De larga distancia No puede ser Rebote bien alto De Yao Que recibió falta Personal No cometa falta Corazán El agua es vida No la desperdicies Van reservas El banco de los dominicanos Más dominicanos Que nunca Ahora es mucho pedir Cris No es ese gran tirador De tres O sea no está Enviendo el promedio Pero tiene Buenas habilidades Y mucha energía Y en el juego abierto Es imparable Sin dudas Está siendo castillado Por el dirigente Vicente Por el tiro de tres Que no es su especialidad Y lo manda a la banca Cuando Yao Ming Adriss Rodríguez Va a la línea De tiradas libres Y convierte El primero Va a aprovechar Para saludar Al buen amigo Alex Rodríguez En la redacción De listín El hombre del baloncesto Alex Así Así mismo es Así que el saludo Para Alex Que debe estar Esperando Abriss Convirtió Los dos Enfermo Con el baloncesto Alex Rodríguez El hombre En este caso Yo diría Que más Documentado Si Así es Del baloncesto Dominicano Un libro Magnífico Una gran pieza Por los aros del mundo Si lo adquirí Referente tremendo Del baloncesto nacional Así mismo es Neil Hernández Animó otra vez Ahora voló el aro 5.40 por jugar Ahí va el barrio Libertad Que está ganando De 15 Por la línea De fondo Liliano No puede ser Batallado Adriss Rodríguez Ahora Entre dos defensas Le cometieron Falta personal No cometa falta Cobrazán El agua es vida No lo desperdicies Ahora Que clase de juego Ahora está haciendo Adriss Rodríguez Bajado Debajo De los tableros Y corriendo De esos jugadores Que no parece Lo mucho que rinde Y por el pelo Parece gringo Rolly Si Para quien se parece Yo le puse Fafina Por lo mucho Que se cambie el color Pero el hombre Fajador Fajador tremendo Ese tiro Que adquirió Ahora de línea Ahí es que no Ahí se dañó Pronto Va a tener que Y además Que va a viajar Mucho a esa línea De tiros libres Tiene que mejorar Completamente Tiene que elevar Un poquito más Darle un poquito más De arco Según dicen los técnicos Como Vinicio Muñoz El fino Y señor El Titi López El especialista Ahí está El triple José Enrique Sued Bota 3 Vuelve el mejor José Enrique Sued Tu alcalde Ahora Lo que es tener toque Él se fue consciente Que la bola Aún rebotando En el aro Iba a llegar Que rápido Bien alto Y el carasto Es claro Claro En claro Estamos para ti El jugador Recibió falta personal No comenta falta Para reservas Del banco De los dominicanos Spray La verdad Refresca Ahora este Por lo que menos Parece baloncelista Y que lío Cuanto produce Hay ocasiones Donde se pierde De control Se sale Si señor Hay que a propósito De Adri Rodríguez Y los tintes Se van a incrementar La Verdad El expendio La venta de tintes Próximamente Porque por ahí Viene otro verano Ah si Y el negro Eterno Es muy común Bueno Si se pone de manifiesto Aquí los comunicadores De Santiago Hacen una buena comprita No no Lo que Es el soberano Es un lío Saca del presupuesto Muchas personas Si Esto lo traje Ahí va José Omeriza Por el centro Por la derecha Con Liriano Llegó hasta abajo Con el cristal Claro En claro Estamos para ti Despega de 17 El barrio Que busca su clasificación Esta noche Y nos vamos Al tiempo De la televisión Señor director El partido De la liberación Dominicana Concretar el sueño De Juan De la voz De una sociedad Donde las mujeres Y los hombres Se han pedido En condiciones De igualdad De derecho Por eso Que viva la mujer De Santiago Que viva la mujer De todo el mundo Santiago va por más Vota PLD ¡Viva la mujer! Conoce nuestros canales Ban Reservas, Centro de Contacto, Tu Banco, Cajeros Automáticos, Subagentes Cerca y Asterisco 960 Número. Ahora Tu Banco Fuera del Banco. Ban Reservas, el banco de los dominicanos. 4-5-5 por jugar, ya estamos en el tiempo difícil. Se le pasa tarde al equipo de CUPES y GUE vuelve a presionar para minar ese físico del equipo contrario, aún dominando, con dos jugadores de banca, el dirigente García. Buen canasto aquí de Brady Reyes, Bramalai. Está nítida, aprueba la Bramalai. Y en la jugada recibió falta personal. No comenta falta, Corazán, el agua es vida, no la desperdicies, Ban Reservas, el banco de los dominicanos. Aprobado, Brady. Sí, con 4-40 por jugar. Ah, le puso música. Como si yo fuera un ave en mi vida a cruzar el cielo. Oh. Y buscar arcoiris para hacer una trenza en tu pelo. Sí, Reina Mía de Juan Luis. Qué poeta. A propósito de la farando, le saludo para Cipri Mar y José Fabián. Sí. Sí, le gusta su baloncete. Ahí está Joan Ventura ahora para el barrio. El Cipri que fue, bueno, se le venció el tiempo. Sí, así es, no hay tiro. Cipri fue un buen pelo veibolista, tenía fuerza. Cipri. Bateaba feo la bola alta, si yo recuerdo. Cipriano Martínez. Jugué contra él en Alinín Díaz. Que Cipri jugaba pelota. Sí. No sabía eso, Cipri. Sí, con los muchachitos. El que no desmaya. Cariño especial. Sí, Cipri fue, seaba un film, corría mucho. Me imagino. Su problema era así el contacto, la bola alta y... ¿Aquí el teléfono? ¿Aquí el teléfono? Sí, sí, Cipri. Era un espectáculo. ¿Todavía lo ves? Con tu agua. ¿Es el top? ¿Aprobado los dos? Aprobado. Bueno, ahí está el Coupe forzando, presionando. Homeriza la adelantó. Ahora la sacaron para Santos. Se la trató de robar Cris Pérez. No pudo. Y aquí se va a quedar para el barrio con 14 en el tiro. Va a tener que recurrir más rápido de lo que pensó el dirigente García. Santana. A sus jugadores, a su armador titular. Homeriza inició el ataque con el cristal. ¡Claro! Claro, estamos para ti. El Titi López adelantado para Brady Reyes. La puso fácil. ¡Bramalay! Está nítida. ¡Pruébala, Bramalay! Homeriza otra vez. Le cogió el gustico y la puso de nuevo. ¡Claro! ¡Claro! Estamos para ti. Brady Reyes ahora. La interceptó Santos Martínez. La lleva Homeriza de nuevo. Santos ahora pase picado y se lo robó Miguel Martínez. Se acomodó el Titi. Ahora no puede ser. Joan Ventura para Santos Martínez. Muchos pases largos ahora. Martínez tomó el centro. Se suspendió. No puede ser. El balón para Liriano que recibió falta personal. No como esta falta, Corazán. El agua es vida, no la desperdicies. De 14 la distancia para el barrio que se acerca a la clasificación. Si el barrio gana ya todo estaría definido. Porque quedarían eliminados los de CUPES y ya Plaza que está ahí hace rato. Entonces la semifinal arranca el domingo a disputarse entre Zamez y Pueblo Nuevo, CDP y GV. Aprobado el primero de Liriano. Tiene uno más y despega ahora de 15 al GV. Cris Pérez por la derecha. Ahora tomó el centro. ¡Bien alto! ¡Carato Bramalai! Está nítida. ¡Pruébala, Bramalai! Y en la jugada recibió falta personal. No cometa falta, Corazán. El agua es vida, no la desperdicies. Motor es Super Gato. El único motor con más de 7 vidas distribuye Doblea Motors en las palas de las piezas. Spray, la verdad refresca. La falta personal se la llamaron aquí a Martínez, su tercera. No buscará esto de quién. Es de Cris Pérez. Y la falta personal. Y la falta también. Está aprobado. Sí, sí. Está aprobado. Ahí va Clis, Miguel Paul para el equipo del barrio. Buscando los cortes. 10 en el tiro para el G.U.G. 2 con 50. Omeriza ahora por la línea de fondo. Antes hay una falta de Cris Pérez. No cometa falta, Corazán. El agua es vida, no la desperdicies. Gatorade gana desde adentro. Bueno, restan 2.58, 2.49. Falla Omeriza su primer disparo. Tiene opción a un tiro más. La distancia es de 12. Falló los dos. Bien, así que ahora va el Coupes. Que está con Demar Johnson, que se animó. Y no puede ser. Cris Pérez la recupera. Por el fondo. Llegó hasta abajo Pérez. Y qué mal cayó. Wow, el canasto es Prama Light. Está nítida prueba Prama Light. Es posible aquí que su mano haya sufrido. Sufrió un gran golpe. Llegó mal el codo. Él estaba buscando soporte. Sí. En el jugador que le estaba marcando. Y al jugador quitarse. Es correcto. Entonces, ahí cayó seco. Pero ya se recuperó Cris Pérez. Qué bueno. Porque lució muy aparatosa esa caída. Ya se metió en juego de 10. Todavía con 2.34. Pero desiste de Omeriza. Y viene con Sabater, el veterano. El equipo presionando el Coupes. Así es. Eliana, Elian, Eliel y Doña Bárbara. En la calle Villini. Aquí. Saludo de parte de Marcelo Ventura. Marcelo el Negro. Bueno. Se petir. Oh. Qué buena de Yao Ming. Contra el cuadro. Y el canasto es claro. Es claro. Estamos para ti. 2.10 por jugar. Antes del tiro hay una falta personal. Se la llamaron a Briggs. No comete falta Corazán. El agua es vida. No lo desperdicies. Bueno. Repito. Ha fallecido la madre del conocido empresario y deportista José Cheo Pérez. Doña Antonia Pérez. Su cadáver está siendo velado en este momento en la funeraria Zavica aquí en Santiago. Nos unimos al dolor de Cheo Pérez por el fallecimiento de su madre. Brady Reyes consigue el primero aprobado y falle el segundo. Bien alto ese rebote para Joan Ventura. Miguel Pau recibió falta personal. Y ya con la penalidad aquí habrán tiros libres para los del barrio. Pero antes de que continúe la acción aquí hay un tiempo pedido. ¿Quién es el tiempo pedido? Este es un país que tiene un compromiso con su gente. Compromiso con el futuro. Y compromiso con el presente. Con la vida y con el bienestar. Compromiso con los sueños y con la esperanza. Con la honradez y con el trabajo. Con la solidaridad y con la paz. Respetar cada uno de esos compromisos es lo que hemos hecho desde el primer día. Y vamos a continuar cumpliendo lo que prometemos a cada uno de los dominicanos. Para hacer lo que nunca se hizo. Gobierno de la República Dominicana. Haciendo lo que nunca se ha hecho. Estamos de regreso. 2-5 el tiempo por jugar. 11 puntos la distancia. 97-108. Cuando va a la línea retirada libre Paul. Del equipo del Gregorio Urbano Gilbert. Convierte el primero. Paul tiene 29 ahora en su cuenta particular. Así que... Paul... La distancia es de 12. Ahí va el Cúlpes ya con dos minutos por jugar, amigos. Se juega a su destino el Cúlpes aquí. Reyes ante Adrís Rodríguez. Encontró a Adenma Johnson debajo. El canasto y la falta. Pero Amalai está nígida. Pruébala. No cometa falta. Corazán, el agua es vida. No lo desperdicies. Spray, la verdad refresca. Una falta innecesaria. Engañado totalmente aquí a Adrís Rodríguez. Que no es... No acostumbra a este tipo de cosas. No es muy frecuente en él. Pero se le fue. Así que Santos Martínez la tiene para el Barrio Libertad. Que busca asegurar una victoria aquí. Que los coloque en la semifinal. Doblado ahora. Obligado a pasarla con Joan Ventura. Adelantada para Adrís. Por el centro, Sabater. El canasto es claro. Es claro. Estamos para ti. Despegando de 12 otra vez el GUG. Con un minuto 35 por jugar. Adrís Rodríguez sacado de juego. Y ahí recibe la ovación de los fanáticos. Está en su lugar Richard Aibar. Dermán Johnson. Tomó la línea de fondo. Johnson recibió falta personal. No comenta falta. Corazán, el agua es vida. No la desperdicies. Van reservas en bancos de los dominicanos. Más dominicanos que nunca. 75 aniversario. Mimar S.A. Ministerio de Turismo de la República Dominicana. República Dominicana lo tiene todo. Bueno, Dermán Johnson va a la línea de tiro de arriba y convierte el primero. Tiene 15 puntos en su cuenta particular. La distancia es de 11. Podría ponerla de 10. Todavía 1.27. Buen tiempo. Buen rebote. Buen tapón. Sabater se quedó con ella y recibió falta personal. No comenta falta. Corazán, el agua es vida. No la desperdicies. Switcher Dominicana S.A. Van reservas. El banco de los dominicanos. Bueno, buena oportunidad aquí de CUPES. Que se pierde. La distancia es de 11. 1.21. Cuando Sabater va a la línea de tiradas libres. De ganar el equipo del GUG. Como se encamina. Entonces tendremos el domingo CDP-GUG a primera hora en la semifinal. Y Sameji-Pueblo Nuevo. Es correcto. 5 de la tarde, Rory. Ok. Ahí está de 13. El CUPES ya con sus últimas exhalaciones en este torneo número 36. Brady Reyes le cometieron falta personal. No comenta falta. Corazán, el agua es vida. No la desperdicies. Ministerio de Turismo de la República Dominicana. República Dominicana lo tiene todo. Cámara de Diputados de la República Dominicana legislando por una cultura de paz. ¿Aprobado? Aprobado, Brady Reyes. Así que tendremos entonces Sameji-Pueblo. CDP-GUG. A primera hora así es. Jovan Ventura se animó. De larga distancia no puede ser. El TAP para el GUG. ¡Claro! ¡Claro! En claro estamos para ti. Es para Aibar. Así que ahí la lleva Neil Hernández. Ya entramos al minuto final. Cuando esto va a ser historia. El CUPES quedará eliminado. Hernández. No puede ser. O Meriza bien alto en el cielo ese rebote. Al ataque va el barrio. Meriza. Tiene a Sabater por la derecha. Le dice que juegue. Sí, Sabater. O Meriza ahora se animó de larga distancia. No puede ser. El rebote bien disputado. Salió por el fondo. La tocó Brady Reyes. Se va a quedar para el barrio. Ya con 32 segundos por jugar. Ahí la tiene Joan Ventura. Y esto va a llegar con un resultado favorable para el barrio. Que se va a inscribir en la semifinal del evento. Joan Ventura de larga distancia no puede ser. O Meriza se quedó con el rebote ofensivo. Otro ataque del barrio Libertad. Cuando aquí hay una llamada contra el Cupes. La tiene Ventura. Inició el ataque Ventura. Bien alto. No puede ser. Ahora salió por el fondo y pertenece al Cupes. Ya con la última jugada para ellos en este torneo número 36. Ahí está. 5, 4, 3, 2, 1. Y se acabó el partido. Los actuales campeones del barrio Libertad. Pasan a la semifinal. Con victoria 115-101. Sobre el Cupes que queda eliminado. Así que el domingo aquí. A primera hora. CDP contra G.U.G. Y a segunda hora. Samegi contra Pueblo Nuevo. Yo me despido. Hasta una próxima ocasión. Con el comentario final. El compañero Rony Fermín. Bueno, gracias Juan. Aquí tal cual como tú has señalado. Todo definido. De cara camino a lo que es la semifinal del baloncesto de Santiago. Que van a ser anticipadas. Arrancarán el domingo. Porque ya no hay más nada que buscar. Un total de 29 puntos para Paul. Que hoy fue la gran diferencia. Nigel Paul. 24 puntos para Sando Martínez. 18 puntos para Adrys Rodríguez. Y 17 para Alejandro Liriano. Ellos fueron los colosos. Ofensivamente hablando. En esta victoria. Del equipo de G.U.G. Por Cupes. 20 puntos para Chris Pérez. 15 para Demar Johnson. Y Ocosa. 12. Todos en la primera mitad. La combinación de victoria. Primera hora. El triunfo. El equipo de CDP. 99-79. Sobre Samí. Y esta de G.U.G. 115-111. Frente al conjunto. De los pepines. Pues ya marca todo. Queda todo definido. Repetimos. En cuanto a lo que es la semifinal. Del baloncesto superior local. Así que de nuestra parte. Esto ha sido todo. Y para despedir. Esta jornada del día de hoy. Richie Hernández. Adelante Richie. Gracias veterano. Pequeño Raleigh Fermín. Feliz viaje. Regalo de la cervecería. Nacional Dominicana. Al nombre de Bramalai. Está nítida. Pruébala. Claro. El arredo de todo es posible. En Claro estamos para ti. Ha sido. La transmisión de televisión. Del torneo 36. Dedicatoria especial. Al presidente de la república. Licenciado Danilo Medina Sánchez. Opción Copa Claro. Narración con. Juan Santiller. Comentarios. El veterano. El pequeño Raleigh Fermín. Voz comercial. Que conversa para todos ustedes. Yo soy Richie Hernández. Pati. Por Super TV 55. El canal de todos. En vivo. Desde la gran arena de Cibados Toros Calgobaira. En esta ciudad de los 30 caballeros. Torneo 36. Que regresa el próximo domingo. Cinco de la tarde. A primera hora CDP-GUG. A segunda hora Sameji. Pueblo Nuevo. Coordinación. De Bernardo López. Américo Rafael Cabrera. Y Franklin Peralta. Buenas noches. El próximo domingo. Sigue el torneo 36. Aquí. Por Super TV 55. El canal de todos. Adelante señor director.